Telefórmula que se enlaza con los trabajos de esta emisión, agradezco por supuesto que nos sigan a través de la radio y plataformas de internet, toca Tierra Lidia en Jalisco, la zona de Puerto Vallarta, la zona de Nayarit, categoría 4, hay lluvias torrenciales en toda esa parte de la república, en el resto esperamos también para los próximos días, importante cantidad de agua y por supuesto vientos huracanados, hay alerta, protección civil ha emitido, en toda la zona marítima, esta que le estoy comentando, del pacífico y por supuesto se pide que extreme, extreme precauciones, el día de hoy Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, aseguró que jamás está en la misma ruta, de hecho ya la ubica él, en la misma ruta narrativa que ISIS, que el estado islámico y deberían ser tratados de la misma manera, es decir como grupos terroristas que han tenido, bueno pues la persecución internacional, una situación por supuesto que sube, sube día a día la tensión, la medida en que sigue habiendo muchos rehenes y la situación en Gaza en estos momentos es cada vez más tensa, ¿por qué? porque Israel ha decidido, ha decretado un cerco sobre esa franja, así es que nos mantenemos pendientes del asunto, el día de hoy el presidente de los Estados Unidos salió después de un par de días hacer una serie de notas, en este caso comentarios sobre lo que ocurre ahí, él dijo que la maldad pura apareció, se desata en el mundo, comentó el titular del inquilino de la Casa Blanca y en un momento como este, pues lo que hubo fue sacrificio literalmente de miles de personas, niños, mujeres, hombres de distintas edades y eso requiere por supuesto el respaldo de Estados Unidos y Occidente al gobierno de Benjamín Netanyahu, estamos por supuesto pendientes del asunto, los dos mexicanos que han sido secuestrados por la organización terrorista, jamás siguen en capacidad de desaparecidos hoy el presidente respondió a la embajadora de Israel, dice que los señalamientos, la postura del conflicto con jamás, él sostiene que somos pacifistas la canciller Bárcena dijo, seamos claros, México aboga por la paz, el diálogo y la protección de civiles sin matices y estamos a terminar con ataques indiscriminados y la violencia contra civiles por parte de jamás y por parte del ejército de Israel en Gaza, es lo que se comentó en el tweet de la canciller de la república, son más de mil mexicanos los que han registrado para salir de Israel ya salió el primer vuelo, hace un instante platicaba con el general Bogorquez, él es el comandante de la columna que trae a los mexicanos de regreso 124 vienen en este primer vuelo que partió de Tel Aviv, siguió a en este caso Turquía, de Turquía Shannon, Irlanda y de ahí a Gander, Canadá, para volar directamente a México, bueno pues pendientes de esos asuntos le comento que jamás calificó la declaración de Joe Biden como incendiaria, aseguró que con ella contra Gaza vulneran el derecho internacional, aquí en México 22 gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad firmaron el acuerdo de federalización del sistema de salud, con lo cual el IMSS Bienestar se convierte en el sistema de atención médico público más grande del planeta, dijo su titular Zoe Robledo Morena publicará el viernes los nombres y los perfiles de quienes participarán finalmente en las encuestas en nueve entidades federativas, me permite que hagamos una breve pausa, estamos de regreso en un instante con la información, la comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que elimina los fideicomisos del poder judicial, falta por supuesto el aval del pleno, pero ya se está dando por hecho así es que avanza la extinción de los fideicomisos, igual se cepillaron el Fonden y ahora astutamente el presidente está diciendo que los estados hagan las reservas en caso de que haya desastre no tienen por qué haber Fonden federal, pues este dinero ya nos lo gastamos en otros propósitos que se vaya a las precisamente entidades federativas, cuando vienen los huracanes, cuando vienen los terremotos toda la gente dice oiga y tenemos un guardadito en caso de que haga falta, pues fíjese que no, ya nos lo gastamos así es que en esta lógica de extraer el máximo dinero posible para el gasto corriente, este gobierno pues está o en este caso esta mayoría legislativa está avanzando en la extinción de los fideicomisos, un duro golpe al poder judicial y le hablaba de desastres naturales potenciales, espero que quede solamente en eso le comentaba que tocó Lidia Tierra allá en Jalisco, categoría 4, voy con Víctor Hugo Arteaga que está en Puerto Vallarta, Víctor Hugo, muy buenas noches Muy buenas noches Leonardo, bueno ya con la llegada Ya perdí a Víctor Hugo Lidia, si me oye Ahora sí, volvemos a empezar porque se nos cortó al principio, adelante Víctor Hugo Leonardo te comentaba que desde las 6 de la tarde ha comenzado a tocar Tierra el huracán Lidia ya como categoría 4 frente a las costas de Jalisco, Protección Civil del Estado giró la orden de cerrar todos los negocios en Puerto Vallarta desde las 2 de la tarde Leonardo Amigos y horas antes personal de muchos negocios, restaurantes en el malecón, en el centro en la zona hotelera norte colocaron ya tablones en puertas y ventanas y desde las 4 de la tarde se les pidió a todos los locatarios de todas las plazas comerciales retirarse a sus casas para prepararse para la llegada del huracán Lidia a partir de las 6 de la tarde se han intensificado los vientos, se han intensificado las lluvias y bueno pues las familias vallartenses en todos los rincones al igual que Bahía de Banderas se han preparado ya para la llegada del huracán fuertes rachas, fuertes vientos, lluvias desde temprano Leonardo que tienen preocupada a la población en Puerto Vallarta a las 4 de la tarde, como bien sabes el Servicio Meteorológico Nacional ubicó a Lidia a 130 kilómetros de Cabo Corrientes a 175 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta se espera y también se ha confirmado desde temprano desde las 4 de la tarde el cierre del aeropuerto internacional de Puerto Vallarta que ha cancelado 40 operaciones, 20 llegadas y 20 salidas martes hasta las 8 de la mañana si las condiciones lo permiten de mañana a miércoles 11 será reabierto el aeropuerto de Puerto Vallarta si así lo permite el fenómeno natural querido Leonardo pendientes Víctor Hugo muchas gracias fuerte abrazo gracias a todos y bueno y David Francisco Guillén que novedades tenemos ¿Qué tal Leonardo? Muy buenas noches, te platico pues Lidia golpea las costas de Jalisco dejando fuertes remanentes para la actividad de Nayarit realidad de banderas, compostela, inclusive Tepic, Jalisco entre otros municipios han presentado lluvias intensas lluvias fuertes en la zona de igual manera se cancelaron todas las actividades en todo el estado desde clases, laborales, gubernamentales, etc afortunadamente hasta el momento se reporta un saldo blanco únicamente caídas de árboles sobre las carreteras cercanas a las zonas del impacto, creo que es Bahía de Banderas y Compostela pero hasta el momento todo se reporta como saldo blanco informado por las autoridades estaremos en espera del siguiente informe la siguiente información oficial respecto a esto Perfecto, gracias Francisco, muy buenas noches Buenas noches, hasta luego Pendientes pues Lidia, categoría 4 y lo tenemos ya, ya escuchó usted dónde ahí en la zona de Nayarit, Jalisco y bueno vamos a cambiar de argumento informativo un momento más revisaremos cómo está cómo está la situación en la frontera norte dice Estados Unidos que a partir de hoy empezaron a abrir la frontera sigue habiendo muchos problemas pero quiero que escuche esta perla esta perla siempre que la religión se mezcla con la política las cosas salen mal ahí está el caso de Hamas que es el brazo de los hermanos musulmanes allá en Palestina lo digo para aquellos que defienden el Estado laico también tengan en cuenta a quién están defendiendo y por qué en este caso estas motivaciones religiosas nunca terminan bien en América Latina ha habido este irredentismo cristiano, católico que se combina ahí con una lógica libertaria que no siempre ha dado buenos resultados pero no me extiendo en el asunto en el preámbulo vale la pena que cuando mezclas religión y política y además confunsa el imperio romano con el imperio español pues te sale este batiburrillo Maduro pues eso dijo y la mezcla de temas pues no tiene pérdida supongo que Alfonso XIII nombró a Poncio Pilatos Pretor y por tanto es responsable de lo que ocurrió ahí pero no cuenta, no cuenta Maduro que la familia, la familia de Cristo huyó a Egipto huyó de la dominación de los dictadores como huyen miles, millones de venezolanos escapando de su propia barbarie si fue un presentador de televisión diría bueno, es hasta divertido resulta que el individuo se equivoque ahí entre el imperio romano y el imperio español e intente ligar la situación cristiana con su propia condición diciendo que él es un hombre de oración bendito sea Dios bueno, pues no me extiendo en el asunto ahí está el hombre usted lo conoce muy bien pues son las imposturas de esta parte del mundo en medio de la crisis vamos ahora a hablar con uno de los grandes diplomáticos de este país embajador eminente y presidente fundador de Comexi el embajador Rosenthal embajador, bienvenido doctor Curcio buenas noches y gracias por tenerme gracias por aceptar la invitación embajador pues cuéntenos qué lectura tiene de lo que ocurrió este fin de semana en Israel además del hecho las implicaciones geopolíticas que esto en este caso desencadena la relación con Irán la relación con Arabia con Catar y por supuesto todo el movimiento del mapa lo escuchamos con atención embajador muchas gracias Leonardo bueno primero creo que hay que señalar la enorme falla de la inteligencia israelí en poder haber visto y repelido la agresión de Hamas de Gaza a Israel y yo creo que esa falla que tiene varios orígenes creo que una parte tiene que ver con el hecho de que la franja de Gaza la frontera con Israel estaba realmente monitoreada por vía remota y los de Hamas lo sabían y lo primero que hicieron fue destruir el centro de comunicación con el que los militares israelíes ya no pudieron ver qué es lo que estaba pasando en la frontera cómo estaban derribando el muro cómo estaban cruzando segundo el hecho de que el gobierno del primer ministro Netanyahu decidió desde hace algún tiempo concentrar la presencia militar en el norte del país en la franja de la ribera occidental donde hay asentamientos israelíes y dejar que la parte sur quedara desprotegida relativamente y tercero el hecho de que tenemos en la situación de Gaza pues un hacinamiento una persecución una discriminación contra dos millones de palestinos que viven ahí en la parte más densa poblacionalmente hablando de de esa zona entonces la verdad es que combinando esas tres razones el incidente que inició el sábado con el cruce de Hamas pudo pudo darse yo creo que al final el primer ministro Netanyahu tiene que asumir o va a tener que asumir o le van a obligar a que asuma la responsabilidad total de este fracaso y por lo tanto probablemente a mediano plazo su gobierno o caerá o él renunciará o habrá un nuevo gobierno entre tanto la situación pues este se agrava día con día estamos en el cuarto día de del incidente del evento ya parece que la tropa israelí pudo limpiar la parte en Israel donde habían incursionado los guerrilleros de de Hamas terroristas y ahora tienen 300 mil efectivos amasados ahí en la frontera con Gaza y no sabemos si van a entrar yo creo que tienen tres opciones o no entran y siguen bombardeando y destruyendo Gaza y matando a muchos civiles en el camino o entran y tratan de hacer una operación tipo la que hicieron en 2012 2014 2020 y 2022 una incursión de 3 4 5 días y una retirada después después de haber podido pues tratar de eliminar a todos los efectivos de Hamas que pudieran o tercera opción quizá la más complicada es entrar para quedarse retomar el control de Gaza de dentro y tratar de encontrar a los rehenes que trae ahí que tienen los de Hamas y eso pues probablemente sea la opción más complicada más difícil para Israel y todavía estamos a la espera de ver qué pasa 300 mil se dice fácil pero es todas las fuerzas armadas de nuestro país desplegadas en esa zona además abierto al reclutamiento prácticamente de todo el mundo naturalmente bueno pues se abre la posibilidad de tener una confrontación ahí sería en el plano interno Israel es una democracia y lo primero que ocurrió es que le pidieron responsabilidades al gobierno diciendo a ver el Mossad y todas las garantías que tenemos de que aquí no se mueve una hoja sin que se enteren los servicios secretos israelíes queda en evidencia igual que en el 2001 Estados Unidos discutió oiga qué tan protegidos estamos qué consecuencias en este caso además de las políticas que tienen para Israel se dan en el mapa más amplio he oído una discusión muy fuerte de si Estados Unidos liberó inoportunamente fondos de Irán y que bueno pues naturalmente el vínculo con Irán existe de si están saboteando o no la relación entre Arabia e Israel que nos cuenta del mapa embajador bueno es un mapa que es por el presidente Biden creo que por lo pronto árabes musulmanes que hicieran paz con Israel y tercero pues el tema de Irán sabemos que Irán ha entregado armas y quizás hasta asesoría a Hezbollah al Hamas y a otras y a otras organizaciones palestinas lo que no sabemos hasta ahora y el presidente Biden hoy en la tarde no acusó directamente a Irán de haber sido el autor intelectual de esta incursión de Hamas pero sabemos que desde hace mucho tiempo hay una relación estrecha entre el gobierno de Irán y estos grupos terroristas que operan no sólo desde Palestina sino también desde Líbano Guisbala y desde Egipto entonces por lo pronto cuando haya una prueba concreta eso puede dar lugar a que haya una expansión importante de este conflicto más allá de entre Israel y Hamas en Estados Unidos el tema Israel es casi un asunto interno es un asunto interno y genera muchas repercusiones en el debate público he oído muchas acusaciones le pregunto si son justas de que Biden había sido tímido tibio con Netanyahu recordamos que ha habido pues momentos de desencuentro la reforma al sistema de justicia al propio Netanyahu y en otros puntos ha habido desencuentros es verdad que en esta digamos situación se encuentra o se encontraría Biden incómodo teniendo que apoyar a un Netanyahu que ahora dice pues la víctima soy yo embajador mi impresión es que si este Leonardo porque sabemos que la relación personal entre Netanyahu y Biden no es buena no ha sido buena durante toda la administración demócrata en Washington sin embargo sabemos también que la presión del lobby judío y de muchos no judíos miembros del congreso y de la opinión pública americana presionan enormemente para que Estados Unidos apoye a Israel como pueda con todo con armas con dinero con inteligencia etcétera ahora en este caso yo creo que el gobierno de Biden y todos los servicios de inteligencia los militares americanos no previeron que esto ocurriría Israel había asegurado no solo a Estados Unidos sino también a los países de la Unión Europea y a Naciones Unidas que la situación en la franja de Gaza estaba entre comillas controlada que ya estaba estaban seguros los israelíes que jamás no intentaría una acción bélica como había intentado en los años anteriores y que pues el ocasional envío de cohetes a territorio israelí era lo más que iban a hacer no se dieron cuenta en Washington no se dieron cuenta en Jerusalén en Tel Aviv de lo que estaba pasando el entrenamiento que estaban llevando a cabo jamás y esto seguramente data ya de meses si no un año que estuvo muy planeado nosotros estaban preparados para un ataque así con ciberseguridad y les llegaron las tropas de Nabucodonosoro de Atila diciendo a la vieja usanza ocupamos territorio embajador finalmente le pregunto México se enreda con este asunto la postura del gobierno mexicano qué opinión le merece pues mira la verdad es que a mí no me gustó la posición original de la cancillería mexicana me pareció muy tibia me pareció que francamente deberíamos haber dicho lo que realmente sentimos muchos mexicanos y lo que el propio gobierno debe reconocer de que aquí hubo un ataque a un estado a un estado libre y soberano y que ese ataque al igual que el de Rusia a Ucrania tenía que ser condenado la condena fue a mi modo de ver un poco tibia pero lo peor pasó cuando el presidente el observador ayer este dijo somos un país pacifista y por ser pacifista no nos vamos a meter ni vamos a a tomar parte y eso a mi me parece una declaración absurda podemos ser un país pacifista pero eso no tiene nada que ver con una declaración de política exterior donde países como Argentina y otros de la región tomaron partido algunos más hacia al lado de palestinos como el caso de Bukele en El Salvador otros menos más neutrales digamos pero todos hablando del terrorismo y del hecho de que el terrorismo se tiene que combatir y condenar y México pues quedó entre los países que que no fue ni una cosa ni otra y eso pues motivó como sabes el comunicado de la embajadora en México donde francamente estuvo duro dura en su crítica a la posición del gobierno de México y creo que bien fundadamente embajador como siempre muy agradecidos con usted gracias Leonardo hasta luego embajador eminente presidente fundador de Comexia y para fortuna nuestra conversando con usted no le fue bien a la procuradora a la fiscal Godoy últimamente se le está complicando esto que parecía un paso en barca con las mayorías de Morena de total vamos a ampliar nuestro mandato hoy fueron víctimas al Senado y la querían la querían encarar Israel Aldave tiene la crónica buenas noches Israel hola Leonardo que tal gracias muy buenas noches en efecto como tú hemos viendo adelantas víctimas que no han obtenido justicia increparon este día a la fiscal de la ciudad Ernestina Godoy quien participó en un foro organizado por senadores de Morena los ciudadanos Leonardo exigen que la funcionaria no sea ratificada en el cargo porque no está del lado de la justicia la abogada de la capital hablaba Leonardo en este encuentro sobre que en su gestión no había impunidad cuando la señora Mariel Alvarán madre de dos niñas víctimas de abuso sexual le echó en cara su negligencia en este caso así así fue el momento tenemos cero tolerancia contra los arrestos eso no es verdad fiscal general no ha tenido respeto por las víctimas en específico por el ex magistrado violador no no podemos a ver no podemos así solo le voy a dar un mensaje en breve ¿qué es eso? ¿qué dicen? ¿ernestina hermana aquí está tu manada? exactamente ¿por qué fue una campaña electoral o es funcionaria de la rama en este caso fiscal la fiscalía de justicia de la capital fíjate fíjate Leonardo que preguntamos justamente de quién se trataba estas personas que respaldaron con estos gritos Ernestina Godoy y pues resulta que son trabajadores de la fiscalía general de las ciudades de México y así como lo observamos de honor no fue retirada esta señora pues no no de muy muy buena manera en el salón donde se llevaba a cabo este evento ya posteriormente en la entrevista acusó que Ernestina Godoy está encubriendo al victimario de sus dos pequeñas hijas así lo dijo en mi caso como no he querido negociar ni con el agresor ni con el abogado ni con las autoridades me han perseguido tengo siete carpetas de investigación en mi contra por atreverme alzar la voz y no desistir en esta búsqueda de justicia por mis hijas voy al mismo infierno si es posible pero ¿por qué las madres que denuncian a pederastas violencia sexual infantil tienen que soportar todo esto de una institución que debería protegernos y debería arroparnos y así como ella Leonardo varias personas acusaron ser víctimas de persecución por el solo hecho de levantar la voz en sus respectivos asuntos que afirman siguen impunes las y dos activistas recibieron el respaldo de senadores de oposición entre ellos H.L. Galve legisladora del PAN y responsable del Frente Amplio por México quien se manifestó en contra de ampliar la gestión de cuatro años más de la fiscal obviamente vamos a hablar con los coordinadores parlamentarios de la Ciudad de México para que pues no se ratifique a una fiscal que tuvo que cambiar la constitución porque eso es algo que tenemos que decir este cambio a la constitución obedece a ratificar a una persona y desafortunadamente los resultados son visibles no hay justicia para las víctimas por lo tanto escuchamos sus puntos de vista y pues así lo he ocurrido aquí en el Senado de la República con Ernestina Godón y los gritos a favor de estas dos personas que como lo escuchamos donando dicen Ernestina aquí está tu manada como si fuera un tema de porras ¿no? bueno este país se está convirtiendo en un país de porras más que en un país de razones te agradezco mucho la crónica ah pues donando buenas noches basta con leer el texto que publicó hace unos días mi compañero Héctor de Maulión sobre Montserrat como para que uno diga oiga pues esto no es de porras a ver si la manada va y defiende la forma en que propios funcionarios de la fiscalía ayudaron a esconder el cuerpo de una chica a la que prostituían drogaban golpeaban y después mataron con la protección de funcionarios de la capital me permite que hagamos una breve pausa regresamos seguimos con la información ya le platicaba que el movimiento político en Morena está pues a todo lo que da el viernes dirán quienes irán en este caso a las encuestas para las ocho entidades y el gobierno de la Ciudad de México que en la Ciudad de México fue pues interesante el movimiento de César Cravioto el muy poderoso senador usted lo recuerda estuvo en la Comisión de la Reconstrucción después fue directamente el Senado y era el hombre que pues derribó en gran medida el liderazgo de Ricardo Monreal minó la coordinación un hombre pues cercano a Martí Bates ahora se va de vocero de Clara Brugada así es que pues tomando nota a todo mundo de cómo está la disputa por el poder en la capital y en ocho entidades Edna Jaime es la decana de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno de TEC de Monterrey y para fortuna nuestra todos los martes se encuentra un espacio para platicar con nosotros Edna ¿cómo estás? Muy bien Leonardo te saludo desde la tierra del cabrito estoy en Monterrey del cabrito y próximamente de Tesla Ah de Tesla también muy bien Lo celebro Y de muchas y de muchas otras este parece que se perfila el Estado la zona metropolitana que pues concentra la población del Estado a recibir mucha inversión y lo que quiero platicarte Leonardo es pues sobre Norteamérica una breve reflexión no te quiero decir de una Villamelón porque si he estudiado el tema pero sobre todo que como que se activó mi reflexión sobre Norteamérica porque estuve la semana pasada en dos en conversaciones muy interesantes una del Foro de América del Norte que se reunió en México en cabeza Jaime Sabludowsky y el North Capital Forum entonces se dijeron muchas cosas yo tengo pues algunas reflexiones que quiero compartir contigo y con la audiencia y lo primero Leonardo es se dijo mucho si podemos tener una visión de Norteamérica si cuando se firmó el Telecán exigió las negociaciones en los 90 pues realmente había esta visión y creo que si se estaba tratando de articular había gobiernos que estaban pues en la zona del liberalismo y si nos imaginamos pues una región no solamente que compartiera ciertas reglas del juego para el comercio sino también aspiraciones que iban mucho más pues allá de lo estrictamente económico que tenía que ver con libertades que tenía que ver Leonardo con una visión de una sociedad de sociedades liberales afianzadas en regímenes democráticos y la pregunta es si hoy podemos aspirar a esa visión dada las circunstancias tenemos gobiernos que no son precisamente liberales vienen elecciones para Estados Unidos y para México y la pregunta si esta visión liberal puede sostenerse y si no que es el libre comercio para nuestra región y como se va a sostener si es que es posible una visión compartida yo creo que pues estamos viendo ciertas rupturas en los conceptos fundamentales de esta visión liberal pero veamos si con el cambio los cambios de gobierno en estos dos países es que se puede reconstruir algo que se asemeje a lo que a lo que aspiramos en algún momento lo segundo Leonardo de lo que escuché en estos dos foros es que pues a pesar de que las circunstancias sean adversas así como hay fuerzas de la naturaleza que van contra lo que tenemos es si pues esta región en la ciudad de México y ahora en Palacio Nacional hay como pues interacciones que pues que rebasan un poco el acuerdo el USMCA si tiene un efecto son game changers para otros o sea quiere decir que pues cambiaron la dinámica de la región y son una ruta para el progreso contundentes yo creo que lo estuvo pero te estoy planteando lo que otros colegas en estas discusiones dijeron porque la desigualdad en el país pues a lo mejor no hizo nada el instrumento comercial en sí para transformar nuestras realidades y nuestras brechas de desigualdad hicieron que algunas regiones crecieran de manera sostenida a lo largo del tiempo pero tampoco fue este elemento que nos cambió y nos transformó radicalmente hay quienes sostienen que sí y que tan fuerte fue el impulso que este gobierno está beneficiando de ello y esta reflexión es relevante porque la pregunta es nearshoring el el comercio entre aliados será este elemento que nos transforme y pues ahí quienes sostienen que no que nos van a mantener con un piso no vamos a bajar de un piso pero que si no hacemos cosas en nuestra economía en nuestros arreglos institucionales esto pues no va a ser este no va a tener este poder de transformación y en nuestros sistemas educativos Edna yo le oía a Marcelo Ebrard que por cierto hoy es su cumpleaños decir que cuando Elon Musk le dijo yo me voy a instalar en Monterrey con Tesla es porque están los ingenieros del TEC o sea eso dijo Elon Musk o sea el que haya un sistema educativo que te genere cuadros superiores o técnicos superiores es absolutamente fundamental y no en todo el país lo tienes Edna Leonardo querido pues ese es el tema si no hacemos nada si dejamos que las cosas sucedan pues entonces será este piso que nos va a mantener con un crecimiento como el que hemos tenido en los últimos años y quien tiene ingenieros del TEC y quien tiene ingenieros del TEC y quien tiene mano de obra calificada y que tiene científicos sociales del TEC van a poder crecer pero vamos a sostenernos Leonardo querido en las tendencias no va a ser un cambio radical que rompa con las tendencias entonces para que pues haya pues esta fuerza del Nearshoring y de esta relocalización tenga un impacto contundente tendríamos que estar haciendo muchas cosas adentro toda la razón la tienes toda te mando mil abrazos hasta Monterrey nos vemos la semana próxima nos vemos Leonardo querido gracias gracias y saludo ahora al vicepresidente de Canacar Manuel Sotelo vicepresidente como está buenas noches muy buenas noches Leonardo muchas gracias por permitirme conversar contigo y con tu auditorio sobre la problemática que está sucediendo por acá en esta región de Ciudad Juárez y de Paso Texas ha dicho el gobierno norteamericano que hoy iba a empezar a fluir allá en la zona del Paso Ciudad Juárez el tránsito ¿es correcto? ¿qué reportes tiene usted? sí definitivamente el día de hoy se dio la apertura de una instalación de aduana americana que se había cerrado el pasado 18 de septiembre pero Leonardo el problema no viene siendo el cierre o la apertura de esta de esta aduana ¿cuál es el problema? el problema es que por ejemplo por esta aduana que se acaba de abrir hoy cruzan en promedio 500 600 exportaciones diarias y por ejemplo tenemos otra aduana que en Ciudad Juárez que es este Zaragoza que cruzan 2700 exportaciones diarias por Zaragoza cruza el 70% de las importaciones exportaciones que hay en Ciudad Juárez y el Paso y el pasado 19 de marzo llega la gente del gobierno de Texas en el departamento de seguridad pública y empieza a hacer revisiones extractivas y solamente permite que crucen 600 exportaciones diarias creando un déficit de 2100 exportaciones y luego tenemos otro cruce a 60 kilómetros al este de Ciudad Juárez Cualupe Tornillo que estaba cruzando ya 600 exportaciones llega en el departamento de seguridad pública y solamente con la tardanza de sus revisiones de deja que crucen 200 exportaciones entonces nos vamos por Nuevo México que es otra posibilidad que tenemos que de 500 exportaciones que hacía el día normalmente hoy está cruzando 1600 exportaciones entonces el problema fuerte que tenemos acá en la región cuál es el paso es la política que está generando el gobernador de Texas en contra de la política migratoria que tiene el presidente de Estados Unidos y nosotros acabamos pagando bueno en este caso el transporte acaba pagando el pato pues vicepresidente Sotelo le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros y nos mantenemos pendientes del asunto me ha gustado saludarlo y muchas gracias por la oportunidad gracias y esta mañana el presidente Biden habló de la situación en Israel parte de lo que dijo fue esto ustedes saben que hay momentos en esta vida es decir cuando literalmente el mal puro y sin adulterar se desata el pueblo de Israel vivió uno de esos momentos este fin de semana las manos ensangrentadas de la organización terrorista jamás un grupo cuyo propósito declarado es matar judíos este es un acto de pura maldad más de mil civiles masacrados no solo asesinados masacrados en Israel bueno pues parte de lo que dijo hoy Biden y el resto de la crónica ya se lo apuntaba hoy es un día para escuchar a Jacobo Dayan él es un internacionalista muy afamado un hombre muy vinculado a la reflexión de nuestro tiempo mi querido Jacobo ¿cómo estás? ¿qué tal Leonardo? ¿cómo estás? buenas noches pues te ruego que compartas con el audio de tu reflexión estos acontecimientos la tragedia del sábado y todo lo que ha venido después Jacobo ¿qué lectura tienes? bueno pues estamos ante se ha llamado un acto terrorista pero hay que ponerle su nombre es un acto criminal lo que se ha cometido son crímenes de guerra por una agrupación que también hay que enfatizar esto no es el pueblo palestino parece que la discusión el pueblo palestino tiene derecho o no tiene derecho a la resistencia jamás no es el pueblo palestino gobierna de facto una región hay que recordar la otra región Cisjordán está gobernada por la autoría palestina por Mahmoud Abbas y bueno este grupo se ha trincherado en Gaza con el apoyo de Irán y lo que vimos es me parece que es una coyuntura para elevar de vuelta el conflicto en un momento en que se estaban normalizando las relaciones diplomáticas de Israel con algunos países árabes ya había firmado con narruecos con emiratos con Sudán y se estaba por firmar con Arabia Saudita lo que representaba pues una un triunfo de la diplomacia y hay también que decirlo ocultando la tragedia palestina que continuó presente por más de ya 70 años y la responsabilidad también la complicidad no sé cómo llamarla si la omisión del gobierno israelí porque los informes de seguridad y inteligencia tanto al interior de Israel como de Egipto habían advertido al gobierno de Netanyahu sobre la posibilidad de un levantamiento pero Netanyahu estaba más centrado en su política también ilegal y criminal de aumentar los asentamientos en Cisjordania y mantenía a la población completamente dividida me temo Leonardo que estamos ante un conflicto que va a ser largo y que probablemente dado que tenemos facciones radicales en ambos bandos el gobierno de Netanyahu es una coalición de gobierno de ultraderecha también un radical que intentará lavar la cara ante su fracaso que estaremos ante una tragedia que trata de tapar otra tragedia pues así estamos oye la indignación selectiva que vemos en México mucha gente dice bueno pues si murieron en este caso ciudadanos de Israel pero hay que entender que han muerto del otro lado esta incapacidad de decir oiga hay víctimas en este caso el sábado le toca pagar ese peaje costosísimo a Israel esta indignación selectiva como manejarla Jacob pues si me parece que tendría que ser parece simple no o sea la condena a la brutalidad y a la violencia sin importar de donde venga pero parece que aquí hay que hay que contextualizar todo entonces es la condena y de inmediato el pero yo creo que se puede condenar contundentemente la violencia perpetrada por jamás y al mismo tiempo condenar los asentamientos en Cisjordania una cosa no exime la otra en estos momentos habría que mostrar solidaridad con las víctimas del bando que sea y evidentemente lo que hemos visto incluso del presidente de la república es un comunicado muy tibio relativizando la situación lo que está poco extraña ¿no? ¿tiene sentido decir que somos pacifistas cuando te dicen no diga presidente vaya y dígaselo a jamás o vaya se diga pero jamás mató a más de 700 personas el fin de semana pues ya van 1200 la cifra ya supera las 1200 evidentemente no es la posición pacifista más bien es una posición de una izquierda trasnochada que sigue pensando que vive en la guerra fría pero si repito no creo que debería sorprendernos ya a estas alturas de este gobierno también hay que recordar que hace unas semanas hubo un diferendo también con la embajada de Ucrania por también hubo un pronunciamiento de la embajada de Ucrania molesta por la invitación al ejército ruso a marchar el día de la independencia y quitar a un ejército pero ahí es es un ejército que lucha contra otro aquí fue un ataque a población civil Jacobo no no de acuerdo pero vamos lo que digo es que no es nuevo y luego responsabiliza a Naciones Unidas o sea dice que Naciones Unidas tendría que resolver esto cuando hace unos días pues desestimó a Naciones Unidas diciendo que no sentía para nada pues entonces estamos ante Naciones Unidas ya es responsable del tráfico en la Ciudad de México ya sabías bueno pues si llegase hace unos meses el grupo interdisciplinario de Estorcio independiente era una maravilla y después eran unos vendidos y Naciones Unidas antes era unos vendidos y era responsable de esto bueno pues es el presidente de la República mucha confusión pues mi querido Jacobo yo creo que es tiempo de ir a darse una vuelta al Museo de la Tolerancia que es aquí en México un lugar importante y todos hacer una reflexión sobre lo que significa pues tener que reorganizar la convivencia en este mundo tan convulso tú lo haces en las aulas y también en tu trabajo en tu trabajo periodístico y te agradezco mucho que has estado esta noche con nosotros no a ti Leonardo un fuerte abrazo Jacobo Dayano y para fortuna nuestra platicando con usted nos vamos cuídese y sea rabiosamente feliz se lo merece